Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Empezamos hoy una nueva conferencia del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching en el ciclo que estamos realizando este año. Bueno, Isabel Aranda, que es la coordinadora del grupo y la que suele presentar las conferencias, no ha podido venir esta tarde muy a su pesar y me ha pedido que por favor haga yo la presentación de nuestra compañera Mar Torrijos. Y otra cosa muy importante que me ha pedido es que os recuerde que la próxima conferencia es el jueves 25 de abril porque ha habido un cambio en la fecha inicial prevista. Ahora ya está la información correcta en la página del colegio, pero por si acaso, os comento que la próxima conferencia que la realizará Rosa de la Calzada sobre perspectiva de equipos es el jueves 25 de abril a las 7 de la tarde, la hora habitual. Y bueno, pues tengo el placer de presentar a Marto Rijos que es psicóloga por la Universidad de Murcia, tiene un diploma de posgrado en Information Technology por la Universidad de San Andrius, en Escocia, es máster en Psicología Industrial y de las Organizaciones por la Universidad de Hull, Inglaterra, Executive MBA por el Instituto de Empresa. Como coax, es coax coactivo por CTI, psicóloga experta en coaching certificada por el Colegio Oficial de Psicólogas y coax ejecutivo por Marshall Goldsmith. Tiene más de 25 años de experiencia profesional internacional en puestos de recursos humanos, manager en empresas líderes en su sector, como Marshall Spencer, Alie Domecq y de Boston Consulting Group. Actualmente es Executive Advisor en el Instituto de Empresa, consultora de recursos humanos en evaluación y desarrollo del liderazgo, formadora, coax y mentora. Sin más, os dejo entonces con la conferencia que nos va a presentar sobre una perspectiva sistematizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Y agradecer al Colegio de Psicólogos y al Grupo de Psicología y Coaching y a Sabela Aranda, que no está aquí hoy, pues la participación de hoy. Entonces, comenzamos y os preguntaréis ¿qué es esto de una perspectiva sistematizada? Bueno, pues no tiene más misterio, pero en realidad le pusimos ese nombre porque sí que es muy estructurada, es una de sus características, pero de lo que estamos hablando es de coaching conductual y en concreto de la metodología de Marshall Goldsmith y la metodología es de Stakeholder Center Coaching, o sea, está centrado en los stakeholders o interlocutores que el líder tiene en el trabajo. Yo, como ha dicho Cristina, me formé en Coaching Coactivo y es el que utilizo también como psicólogo experto en coaching, también lo utilizo, pero a la hora de hacer coaching ejecutivo utilizo esta metodología. Entonces, ¿qué tiene de características en que se diferencia a otras metodologías? Pues una de las características más importantes es la medición, estamos midiendo todo el rato, estamos midiendo los resultados y nosotros que somos, no sé si todos sois, no todos sois psicólogos, pero creo que casi todos seréis psicólogos, ¿no? Y que ¿quién mejor que nosotros para medir conductas? Es coaching conductual, cambio de conductas y sin embargo no lo utilizamos demasiado cuando vamos a hacer coaching, o quizás sí, aquí sí que se utiliza muchísimo. Entonces, es una de las características. Otra es que está basado también en el feedback que dan los stakeholders o interlocutores, las personas con las que el líder trabaja habitualmente. O sea, aquí no solamente es una relación en la que está el coach y el coachee, sino que los stakeholders juegan un papel importantísimo. Ellos también forman parte del proceso y van a ayudar al líder a ser mejor líder. Y la otra es que es estructurado. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que hay sesiones del proceso que tienen una agenda. Cuando hablamos de coaching coactivo, siempre respetábamos la agenda del cliente al 100%. De ahí no te podías salir, ¿no? Con el coaching del psicólogo experto en coaching, el cliente tiene su agenda, pero luego pues nosotros vamos viendo qué creencias hay detrás, le vamos encaminando. Pero aquí hay algunas sesiones en las que hay una agenda que hay que cumplir y que no es la del coachee. Es la que toca. Aunque hay también sesiones en las que, por supuesto, hay espacio para hacer el coaching que todos conocemos en el que, bueno, van saliendo algunas cosas, se van descubriendo, es más libre, ¿no? Como si dijéramos. Voy a ir hablando, os voy a contar un poco también cómo vamos, estoy hablando ahora del contenido, pero luego haremos también, veremos unos casos y haremos algunos ejercicios prácticos también para que os llevéis vosotros también algo que os puede servir tanto para vuestros, si sois coach para vuestros procesos, pero si no, también para vosotros mismos, para vuestra vida personal y profesional, para la mejora. Y si tenéis alguna pregunta, podéis ir haciéndola también mientras que voy haciendo la presentación, aunque al final haya un espacio para preguntas, como hay bastante contenido, pues a lo mejor también viene bien si vais haciendo alguna pregunta que penséis que luego va a ser un poco tarde para hacer. Pero bueno, yo sigo y creo que lo estoy explicando todo paso a paso, pero aún así, si hay preguntas, no dudéis en hacerlas. Bueno, ¿quién es Malsal Goldsmith? Pues para empezar, los americanos son muy buenos en ventas, muy buenos en marketing y muy prácticos. Y es lo que tiene esta metodología. Y Malsal Goldsmith es uno de los cinco coach más importantes en Estados Unidos. Tiene muchísimos galardones. He puesto ahí un copy y pega que pone su página con unos cuantos galardones por The Forbes, The Economist, The Times, The New York Times. Él, por ejemplo, hay unos galardones que tiene Harvard Business Review que son los 50 pensadores más influyentes del año y él, pues ha salido en el puesto número uno. O sea, es una persona muy conocida a nivel mundial y él lo que garantiza es un crecimiento medible con esta metodología. Claro, cuando vas al cliente, pues es una... Esto te respalda mucho tus argumentos, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito más de todo esto. Y luego él, él, bueno, él tiene unos honorarios muy altos por cada proceso de coaching. Ni digo lo que he oído porque es que realmente es muy alto. él lo que dice es que si no hay resultados medibles y crecientes y el líder no mejora, él no cobra. Con lo cual, también tiene que elegir una serie de coaches que ahora veremos las características que tienen que tener. ¿Qué más? Pues certificados en esta metodología hay mil coaches en 45 países. Es un proceso que en el que todos los coaches han seguido... Es uniforme, ¿no? Para todos los coaches. Es que no veo muy bien cómo están las letras en blanco. Y luego, pues él lo que tiene en sus estadísticas, el 95% de los líderes que han seguido un proceso de coaching con esta metodología han experimentado mejoras. La fuente de 2017 que he cogido y que está en su página es que había 11.000 líderes formados, bueno, que han pasado por esta metodología de coaching en cuatro continentes. Entonces, este es Marshall Goldsmith y la mayor parte de la metodología que utilizo es creada por él. ¿Qué más? Bueno, se basa en la mejora del liderazgo. Él lo que quiere es hacer mejores líderes. Cambio de conductas. Es que las conductas de líderes sean lo más eficaces posibles. Para eso, algunas se tienen que reforzar y otras se tienen que dejar de hacer. Son las dos cosas. Entonces, bueno, garantizada, medible y ayudar a los líderes a ser mejores. Hablábamos de que esté estructurada porque tiene una serie de fases. La primera fase sería, pues, el inicio del compromiso del proceso de coaching y ahora os hablaré un poquito más de lo que está incluido en esta fase. Luego, la gestión del cambio propiamente dicha para finalizar con medición y mantenimiento de toda la mejora. Hay un seguimiento. Es una de las partes más importantes porque muchas veces sabemos que los procesos de coaching fracasan a la hora de mantener el plan de acción y lo que uno quiere hacer. Entonces, aquí se hace también mucho énfasis en el mantenimiento. Además, no lo van a hacer solamente el coach y el coachee o no lo va a hacer principalmente el coachee, sino que todavía siguieran ahí los stakeholders. Bueno, entonces, el principio de esta metodología es ayudar a los líderes a ser mejores, acompañar a los líderes de éxito para que se comporten de forma más eficaz por medio de un cambio positivo en su comportamiento y además este cambio en su comportamiento va a estar respaldado y reconocido por los stakeholders. O sea, no va a ser el que va a decir voy a hacer esto, esto y esto, sino que además ha consensuado con los stakeholders lo que va a hacer, lo cual está respaldada, su mejora está respaldada. Y os cuento un poco más cómo va. Inicio del compromiso. Pues, tengo que decir que tiene una serie de fases pero que hay luego un margen dentro de esta estructura porque lo ideal, por ejemplo, sería a lo mejor tener ocho sesiones. Pero no siempre vamos a tener ocho sesiones. A lo mejor la empresa solamente compra cinco. En los programas educativos en los que hago en el instituto de empresa tengo solamente cinco sesiones. Entonces, vas juntando alguna de las cosas en una fase, en una sesión, es decir, que hay cierto margen. Pero esto sería como la base del proceso para que os hagáis una idea. Entonces, al principio se le explica un poco el método a la persona. Normalmente en la primera sesión yo tampoco explico todo el método mucho porque la verdad es que bastante lo voy diciendo poco a poco. Doy un poco lo principal pero es bastante información como para darla en una primera sesión. Pero hay una cosa que sí que insistimos muchísimo y es que las personas que siguen este proceso para que tenga éxito tienen que tener una serie de características. Me imagino que se habrá pasado a los coaches que a veces hay personas que no son coacheables, que no tienen compromiso con el cambio. Entonces, aquí decimos que tienen que tener tres cosas muy importantes. Una de ellas sería la humildad. O sea, normalmente este coaching se hace con líderes y están muy satisfechos de su éxito han llegado a donde están pues aplicando lo que ellos han aplicado y gracias a lo que sabían pero a veces a pesar de cómo hacen su liderazgo pero no siempre reconocen que es necesaria una mejora continua o que todavía pueden crecer más o que a lo mejor su equipo va a trabajar con ellos mucho mejor si él mejora como líder. Entonces, la humildad es necesaria para que el proceso tenga éxito. El otro tema, el otro punto, o factor de éxito es que la persona sea valiente. Es decir, hay un montón de nuevas conductas que tiene que poner en acción, tiene que salir de su zona de confort, tiene que plantearse o pensar sobre creencias que tiene ahí y entre otras cosas tiene que enfrentarse pues ante, tiene que estar ante un grupo de stakeholders que le van a decir, le van a dar feedback ya que es el muy valiente, muchos de ellos van a ser las personas de su equipo. Y esto pues sabemos que tiene su dificultad y que es muy valioso pero que es algo difícil, ¿no? Y luego, por otra parte, tiene que tener disciplina porque si no practica esas nuevas conductas y esto con los stakeholders también va a ser mucho más fácil porque luego va a haber una serie de reuniones en las que los stakeholders pues van a hablar con ellos, van a estar viendo lo que están haciendo bien, etc. Ahora os hablo un poquito más de eso. La selección de los stakeholders también se hace en esta primera sesión. Entonces, se cogen entre 6 o 12, pues hasta 16, pero lo ideal yo creo que son como 10 o así que no sean todos del club de fans, es decir, que sean también críticos, que sean a lo mejor alguna persona con la que no tengas una relación tan buena, pues para mezclar un poco y que haya pues algunos que sean jefes, otros que sean subordinados y otros que estén a la par, que haya un poco una mezcla. Normalmente habría, casi siempre hay una combinación más de personas del equipo, si tienes un equipo grande, pero bueno, que haya un mix. Y luego se hace una entrevista conductual, pues un poco pues para saber qué son, hasta ahora, cuáles son los puntos fuertes que él considera que tiene, las áreas para desarrollar, qué es lo que más le gusta de su trabajo, cómo es reaccionante y conflictos. Nosotros normalmente preparamos esa entrevista, pues ya habiendo visto algunos resultados de evaluaciones, de liderazgo que tienen, pues para luego poner en contexto las puntuaciones que tienen. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Cuántas, o sea, quiénes son los que deciden finalmente los stakeholders, si es la persona en concreto o es el jefe de la persona que lo ha asignado y cuánto dura cada sesión, porque dices que pueden cerrar unas cinco sesiones, ¿cuánto duraría cada una? Pues el coach ayuda al coachee a decidir quiénes son los stakeholders. El jefe no decide nada de eso y luego las sesiones varían mucho. Depende de las que tengas, por ejemplo, cuando tengo cinco sesiones, la primera dura tres horas porque hay un montón de información. Está esto más el briefing de uno de los test que os voy a comentar ahora. Luego la siguiente, a lo mejor es una hora y media, otra dos. También depende de la persona, del coachee. Hay algunos que son muy, que van muy al grano y otros que se quieren involucrar mucho más. Entonces depende, depende. Digamos que como media, dos horas, pero que unas son más cortas y otras son más largas. Algo así. Entonces, primero hacemos una autoavaluación. O sea, hay documentación y recursos que puedes aplicar o no aplicar. Todo esto tampoco es obligatorio. O sea, aquí es mediciones. Entonces, la autoavaluación, os voy a poner, os voy a decir un ejemplo. Es una autoavaluación que es bastante larga, ¿no? Y tiene muchas preguntas. Pero que he querido poner dos ejemplos de las primeras dos preguntas para que os hagáis la pregunta vosotros mismos en vuestro proceso de mejora. O sea, va mucho de qué haces tú para mejorar en tu trabajo o como líder o en tu puesto o lo que sea. Entonces, la primera pregunta es ¿cuántas veces en el último mes has pedido a alguien feedback sobre algo que hiciste? No sé si alguien quiere levantar la mano. En el último mes habéis pedido. Yo no la puedo levantar este mes. Por ejemplo. Tú sí. Bueno, pues... Bien. Bien. Pero pocos, ¿no? Y habría una segunda. Hay muchas más, pero quería poneros estas dos para que también reflexionéis vosotros. ¿Cuántas veces en el último mes has pedido sugerencias a alguien para mejorar algo? Aquí ya yo sí. Pero somos poquitos, ¿no? Poquitos los que... Pues esto se le hace también para que tenga una toma de consciencia de hasta qué punto utiliza el feedback para la mejora. Feedback y sugerencias para la mejora. Porque está basado mucho en feedback y feed forward. O sea, tanto feedback como sugerencias. Vale, esto... Vuelvo atrás. Vale. Bueno, en la primera sesión les hacemos un... Les hablamos de los resultados del test, de un test de liderazgo. Entonces, se puede utilizar cualquiera. Si resulta que en su empresa están utilizando ya un 360 grados, pues se puede utilizar este. Porque luego, al final, todos son costes adicionales, ¿no? Que se tienen que sumar a las horas de coaching. Entonces, por ejemplo, Marshall, en Estados Unidos se utiliza mucho el DISC. Nosotros aquí, por ejemplo, el Instituto de Empresa utiliza mucho el CDR. El CDR es una herramienta que en Europa no está muy extendida, pero es una evaluación de liderazgo, es también americana. Entonces, es bastante interesante. Ya son un montón de preguntas y tiene un informe de cómo es tu perfil de liderazgo con relación a una serie de dimensiones. Te da un percentil y entonces hay una descripción por cada una de esas dimensiones de liderazgo y luego incluso sugerencias de mejora. Es muy completo. Y luego al final hay un resumen. Entonces, lo que hacemos es ir por dimensión por dimensión porque muchas veces ellos no se sienten identificados o se sienten un poco a la defensiva. Entonces, hay que encontrar el matiz y de hecho, de hecho, cuando utilizo la herramienta con personas, porque los avaisis están repartidos por todo el mundo. Cuando lo hago en inglés está muy bien, pero cuando lo hago en español a veces la traducción me cuesta mucho, me cuesta mucho. O sea, me pongo roja a veces. Entonces, bueno, pues hay que poner en contexto. Y como ya hemos hecho la entrevista conductual, que a veces yo la hago muy corta, a veces la hago de media hora, pues ya puedo colocar un poco, bueno, pero no me has dicho antes y contrastar información y te identificas con esto para que ya vaya habiendo algún área que podría ser objeto de mejora cuando tenga que hacer el plan de acción. Luego tiene otro que es el que más temen y el que más temo, que es el de los riesgos. Es decir, te da una serie de conductas que te pueden ocurrir como líder, son como, se llaman, descarrilamiento del líder cuando está bajo presión o cuando ya, no sé, no es una época fácil, sino que a lo mejor pues hay un problema económico o hay conflicto o lo que sea, ¿no? Entonces, pues uno bajo estrés tiene una serie de conductas que pueden ocurrir y que hay que primero conocer y luego controlar o compensar y a este les cuesta, les cuesta. Y luego hay uno que es muy bonito para terminar que nosotros, en principio, es bueno, no ocupéis mucho tiempo en este, cuando nos hicieron, nos explicaron el test y me certifiqué en esta herramienta de liderazgo, no ocupéis mucho tiempo en este, les encanta porque es las motivaciones. Entonces, después de haber dado ahí el tema duro, pues se van muy contentos con las motivaciones y reflexivos y normalmente después de esa sesión, pues me gusta recapitular un poco y preguntarles que hasta ese momento con la información que tienen, qué dos áreas pensarían que serían objeto del plan de acción. Pero quedan más cosas. Dos áreas, nada más. ¿Qué? Dos áreas, una o dos, como mucho. Uno o dos. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, si hacemos un test también de liderazgo situacional, pues es una variación de uno de Blanchard y Drucker, pues no, básicamente lo que dices es que tienes que tener, hoy en día, es necesario tener diferentes estilos de liderazgo según la situación, según el nivel de preparación de la persona. Y entonces también esto en la segunda sesión les comento cómo han salido sus resultados y bueno, pues ellos confirman o no y vamos viendo. Hacemos la sesión de coaching sobre esto. Y luego, lo más interesante es el feedback de los stakeholders. Están todos deseando ver el feedback de los stakeholders. ¿Cómo hacemos esto? En el programa original la idea sería que el coach tiene entrevistas por teléfono con cada uno de los stakeholders. Claro, esto implica muchas horas de trabajo y el coste subiría muchísimo para la empresa. Pero es mejor porque a veces el matiz no se lo sabes dar. La otra opción que es la que hacemos y es muy práctica y va a ir bastante bien es que se hace un cuestionario online. Y luego lo mezclamos para que él no sepa de quién viene porque es todo confidencial. Para que él no sepa y además hay que tener más de seis para que no se sepa de quién viene. Sale bastante bien. Lo que pasa es que algunas veces ponen alguna frase que no entienden muy bien qué quiere decir. Pero bueno, pues vamos cogiendo lo que a ellos les resulta familiar y tanto este test como los resultados del CDR o cualquier otro se lo damos con muy poquito tiempo de antelación. Con unas 30 horas, 24, que le den una miradita pero que no se obsesionen. Son personas que están muy acostumbradas a que todo vaya bien, a que todo el mundo les ría sus chistes y sus gracias, a que todo el mundo esté de acuerdo depende del nivel de la posición que tengan. Entonces, claro, pues les puede si hace mucho tiempo que no han hecho ningún proceso de coaching que no han perdido feedback si la empresa no tiene una cultura de hacer este tipo de cosas pues puede ser un poco shock. No sé si se me escucha bien. Vale, fenomenal. El feedback que se le da tiene carácter escrito, es eminentemente oral, se les enseña el test de una pasadita y tú lo quedas tú. Bueno, preguntamos cositas básicas como qué hace esta persona bien, qué hace, qué tiene que mejorar, qué sugerencias le darías. Todo eso se mezcla, se pone en un documento y se le da por escrito y se lo quedan ellos. Todo eso se lo quedan ellos, pero no se lo damos con mucha antelación. Entonces, esto ya hemos visto. Bueno, pues luego habría, ya digo, según las sesiones que tenemos, lo repartimos de una manera o de otra, pero bueno, una vez que ya se tienen toda esta input, información de muchos sitios, pues se seleccionan las dos conductas. Hay que ayudar, a veces pues le tenemos que ayudar un poco o hacer coaching para ver cómo ponen ese objetivo de tal manera que sea específico, realista, con tiempo, que sea ecológico, es decir, que el esfuerzo que vayan a poner les valga la pena, etcétera. Y luego hay que incluir algunas de las sugerencias que les han dado los stakeholders y también les ayudamos un poco porque a veces en el coaching hacemos también ahí porque a veces no tiene mucho sentido lo que leen en los informes, aunque normalmente lo tienen. Y bueno, pues hacemos ahí por lo menos una sesión para preparar el plan de acción. En el plan de acción va a haber una o dos conductas pero también va a haber una o dos cosas para dejar de hacer. Eso es muy efectivo. Muchas veces es mucho más rápido que incorporar conductas, que dejar de hacer conductas que al final al final el liderazgo se va a medir por los resultados y también por la percepción que otros tienen sobre tu conducta como líder. Entonces, para cambiar percepción hay que cambiar conductas. Y me acuerdo que en la certificación yo pregunté y digo pues esto parece un poco superficial que no es superficial pero bueno no es el coaching que haríamos como psicólogo coach y me dije bueno, nosotros no somos psicólogos somos psicólogos somos coaches coaches ejecutivos y muy prácticos y funcionan muy bien por lo cual en cada momento lo que lo que funciona mejor. Entonces, bueno, a Peter Drucker que lo conoceréis pues he escrito muchas cosas sobre liderazgo decía que dedicamos mucho tiempo a enseñar a los líderes qué tienen que hacer y que no dedicamos suficiente tiempo a enseñarles qué deben dejar de hacer. El 50% de los líderes que he conocido decía Peter Drucker no necesita aprender qué tiene que hacer sino aprender qué dejar de hacer. Entonces, hay una serie hay una serie de hábitos que Marshall ha identificado son 20 están en sus libros es decir, todo esto lo podéis ver y tiene un libro a mí me encanta la frase la voy a decir en español aunque es una traducción un poco lo que hiciste para llegar aquí no tiene por qué no te va a llevar no tiene por qué llevarte a más adelante es decir, todas las cosas que a un líder le han llevado a donde están no tiene por qué ser suficientes hay un proceso de mejora continua y esto para todos lo que nos ha llevado hasta donde estemos no tiene por qué llevarnos hasta donde queremos estar y entonces él pues ha identificado una serie de hábitos ineficaces yo he puesto algunos ejemplos ahí pues por ejemplo pues un líder que está hablando con su equipo y le presentan ideas nuevas o opiniones o lo que sea y empieza con no pero sin embargo pues ya te has cargado todos los argumentos y toda la motivación de la persona ¿no? otro podría ser por ejemplo pues hablar cuando están enfadados o no escuchar es decir el hábito sería no, no escuchar o sea no sabía cómo ponerlo positivo no expresar gratitud dar excusas etcétera seguro que tenemos algunos nosotros que si los quitamos va a mejorar muchísimo la percepción si queremos que mejore la percepción que otros tienen de nosotros pues va a mejorar muchísimo pensar en cualquier líder en vuestros jefes cosas que hacen que con dejar de hacerlas ya cambiaría mucho la percepción que hay sobre ellos y luego hay hay una presentación que se hace a los stakeholders entonces es presentar el plan de acción las cosas las sugerencias que han cogido de ellos darle la gracia a lo primero pero también presentar el plan de acción las sugerencias que han cogido de ellos para trabajar entonces ¿qué pasa? ¿qué veo yo ahí en la metodología original se reuniría con todos los stakeholders yo creo que si hay una cultura de empresa en la que se haga esto continuamente pues quizás pero yo también les digo si queréis hacerlo individualmente no sé cómo lo veis vosotros pero de aplicable en vuestras empresas como sería pero yo lo veo complicado ¿es el coach el que lo presenta o es el cliente? lo presenta al cliente el coach le ayuda a preparar pero no está presente no tiene por qué estar presente no, no está presente entonces de ahí como ya he elegido una o dos conductas y uno o dos hábitos a dejar de hacer pues va a hacer una lista más reducida de stakeholders con los que quiere trabajar esas conductas ya no tienen que ser los doce o sea le da la gracia a los doce se lo presenta pero luego elige a seis por ejemplo que le pueden ayudar bueno esto es un poquito comentar cómo sería qué cosas hay que tener en cuenta en el proceso de los stakeholders bueno qué mejor que preguntar para saber qué es lo que ellos piensan que podría mejorar como líder qué mejor que escuchar sin juzgar lo que te están diciendo ni ponerse a la defensiva porque es la primera reacción ¿no? a lo mejor sino que bueno pues tú aceptas lo que te dicen y luego pues lo agradeces porque igual que tú estás dedicando esa persona ese líder está dedicando tiempo y le está dando un valor a este proceso de coaching pues también le está dando un valor a la persona que ha elegido como stakeholder y a su tiempo luego pensar pensar todas estas cosas que le he dicho si les vale la pena cambiarlas cuáles son las que va a coger cuáles son las que no y por fin después de eso responder y hablar con los stakeholders mira después de lo que me has dicho voy a hacer esto porque ellos se van a preguntar dónde fueron todas mis sugerencias y dónde fue todo mi feedback etcétera luego cambiar las primeras de la 1 a la 5 realmente se está preparando para cambiar y luego pues el seguimiento y el mantenimiento y luego hay depende del número de sesiones que tengamos reuniones mensuales con esas personas que se han elegido en las que se les va a preguntar el líder va a preguntar a los stakeholders ¿qué conducta me has visto trabajar este último mes? si tenemos menos tiempo esta última semana o sea es que depende de cómo sea de largo el proceso de coaching ¿qué he hecho bien? ¿qué has visto que no he hecho bien? ¿y qué otras sugerencias tienes? entonces el plan de acción en realidad va modificándose va evolucionando y va mejorando el feed forward son las sugerencias entonces al final como resumen ver todas las mediciones que hay o sea está la auto evaluación que si quiere la pasa si no no la pasa es decir también es libre luego están las evaluaciones de liderazgo o de su comportamiento como líder luego está el otro test luego está el feedback de los stakeholders y luego esto no lo ha mencionado hasta ahora se va a pasar un cuestionario de feedback a los stakeholders con respecto a esas conductas es decir esta persona imagínate un líder que elige pues algo que está relacionado con escuchar mejor y otro pues comunicar mejor yo qué sé por decir algo pues entonces tienen que evaluar si ese líder ha mejorado con respecto si ha hecho algo con respecto a esa a esa ese objetivo aunque es así un poco vago pero bueno entonces por ejemplo pues si puede ser que no haya cambiado nada puede ser que haya mejorado y puede ser que haya empeorado y hay una escala para que se mida entonces al final lo normal es que se mejore pues lo tienes lo tienes todo medible y luego también hay una evaluación del coach eso también entonces como como veis pues es es medible en muchos sentidos bueno creo que ya me habéis escuchado luego sigo sí en este proceso que os he explicado en qué momentos participas tú como coach en todos en todas las sesiones en todas las sesiones o sea yo no participo como coach cuando él luego se reúne con los stakeholders yo le preparo vemos vemos en la sesión cómo ha ido que le está causando una dificultad qué es lo que quiere mejorar me cuenta pero yo no estoy ahí presente pero sí que vamos preparando todas las sesiones y en todas estas estoy presente o sea lo único en lo que no estoy presente es cuando él presenta cuando la persona presenta a los stakeholders su plan y en las reuniones mensuales yo en eso no estoy presente luego por ejemplo cuando se haga la medición de esta final por parte de los stakeholders si el proceso dura 12 meses se pasaría una a los 6 meses y otra a los 12 o una a los 6 y otra a los 8 y entonces esa información también la procesaría la procesaría yo y la hablaríamos y veíamos cómo seguir cuando se acaba el proceso de coaching pues la persona puede seguir mejorando esa 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 conducta puede seguir con los stakeholders si quiere ya no necesita el coach si no quiere para el mantenimiento pero ya sabe un poco cómo va y puede seguir manteniendo la conducta y bueno quería hacer un ejercicio también un poco para romper luego seguimos pero bueno la mayor parte del contenido está dado ahora pero quería hacer un ejercicio de feed forward entonces siempre estamos acostumbrados al feedback 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 que normalmente nos da nuestro jefe o feedback que bueno pues también le damos a nuestro jefe y ahí el momento del feedback no, no es personal es solo profesional pero al final nos tomamos el feedback claro personalmente cómo nos lo vamos a tomar entonces pues también es sobre el pasado tampoco puedes actuar mucho es muy valioso hay que seguir pidiendo feedback pero luego está el tema de feed forward que es mucho más positivo porque en realidad es actuar sobre el futuro pues imaginaros salimos de la presentación y me dais feedback vale o me dais feed forward entonces el feed forward pues sugerencias para la próxima vez ¿no? muchas veces se mezcla las dos cosas pero el feed forward pues se ha cogido mucho más positivamente ahí no hay juicios son las dos cosas valiosas pero quería un poco enfatizar el feed forward este que dan aquí los stakeholders mes a mes o semana a semana forma parte de la mejora continua del líder entonces quería hacer un ejercicio con vosotros para que también os llevéis algo y primero quería que pensarais cada uno en un objetivo o en una conducta o en algo que queráis mejorar y que es importante para vosotros ¿la tenéis? sí bueno no sé si hacer el ejercicio como es original vamos a hacerlo así en plan pequeñito porque si no se va a armar un jaleo entonces os voy a dar dos minutos para que no un minuto para que expliquéis a la persona que elijáis esa conducta la persona que elijáis va a tener dos minutos para daros dos sugerencias si le da tiempo a tres pues tres y luego vais a cambiar el rol y luego buscáis otra persona solo vamos a hacer así normalmente sería pues dar 15 minutos y hablar con el número máximo de personas posibles y al final acabas con un montón de sugerencias que la misma conducta con todos sí la misma conducta con todos ¿os parece? sí de lo que tú quieras puede ser personal lo que quieras quiero hacer más deporte quiero tener mis papeles ordenados estoy diciendo las mías sí esas que no consigo hacer nunca a ver os voy a cronometrar entonces vale bueno primer minuto para que contéis a la persona la conducta voy contando pues tiempo tiempo bueno a que si hubiéramos dado 10 minutos más estaba bien el ejercicio ¿qué tal? bueno vamos a seguir me gustaría un poco que que me comentarais que os ha parecido y si os habéis llevado sugerencias útiles ha sido muy poco tiempo ¿no? y con personas que no os conocen de nada o sea imagina imagina que tenéis sugerencias de personas que os conocen o esto se puede hacer con muchas variantes podéis a lo mejor tener pues tanto en trabajo como en tema personal con los amigos ¿no? tenéis algo que no sabéis qué hacer tenéis 5 amigos cada uno os da 2 sugerencias en 7 minutos y tenéis pues 10 sugerencias y a lo mejor cosas que vosotros no habéis pensado ¿tenéis cosas que no habéis pensado hasta ahora? sí ¿no? y otra variante del ejercicio es que bueno se dejan los 10 minutos y vas hablando con el mayor número posible de personas entonces para que ¿y cómo cuál es la palabra que define para vosotros si definierais una palabra para lo que ha pasado para el feed forward ¿qué sería? satisfacción ¿satisfacción? ¿conciencia? ¿conciencia? ¿alternativas? ¿recursos? ¿recursos? ¿cómo? ¿apertura? ajá o sea muy diferente a si hubiera sido feedback ¿no? y no juicios cuando se hace así abierto bueno estos son los americanos nosotros a lo mejor somos un poco más serios ellos dicen diversión porque bueno pues y nunca el feedback a lo mejor lo hubiéramos relacionado con diversión ¿y esto del coaching no puede tener un poco de conflicto con el consejo? sí claro estaba esperando esa pregunta esta pregunta es coactiva también bueno yo diría que en este coaching se mezcla un poco el coaching y el mentoring según en qué momento pero yo no tengo ningún problema o sea funciona y si en un momento dado pues mete un poquito de mentoring pues tampoco pasa nada y además los stakeholders son los que están dando las sugerencias están actuando un poco de mentores no pero en ocasiones también le estás aconsejando cómo hacer el plan de acción si alguna cosa no la ven depende ¿no? o sea en principio ellos son americanos son los inventores del coaching ¿no? y esto es el coaching ejecutivo que utilizan en una de las metodologías más populares ¿no? y más mostrada eficazmente entonces bueno pues si queremos decir que quizás es un poco de consejo pues ahí está pues nada me alegro que os haya gustado el ejercicio pero hay más cosas ¿eh? hay más cosas casos ¿qué casos nos podemos encontrar? pues unos casos que tengo yo ahora mismo caso primero líder que no trabaja en estos momentos a ver ¿qué hago? ¿de dónde sacan los stakeholders? pues bueno la persona que tengo no ha trabajado en 12 años y trabajaba por su cuenta como una profesión independiente artística entonces cuando ha pedido el feedback este documento del que hemos hablado pues algunas cosas tenían sentido para ella pero otras no y luego para mí era mi primer caso así entonces lo he hablado con las personas que dirigen los programas de desarrollo y lo que hemos decidido es que si quiere hacemos otra cosa distinta no seguimos el tema de los stakeholders vamos a hacer coaching sobre su futuro que como no sabe muy bien qué hacer sobre su futuro o sobre lo que quiera porque estábamos haciendo esto decía que no tiene ningún sentido para ella en este momento hacer esto pues perfecto cambiamos no hay ningún problema de todas maneras hay casos difíciles porque en este caso por ejemplo curiosamente pues esto sonará también pues una persona que no no es que no sé lo que voy a hacer pues por eso vamos a hacer coaching porque no sé lo que vamos a hacer en el futuro lo que voy a hacer en el futuro tal estamos hablando van saliendo cosas y luego no si esto ya lo estoy haciendo si esto ya lo estoy haciendo cuando no es del todo pero que te pueden surgir muchas muchas cosas luego ya pues vas variando caso 2 también lo tengo líder de éxito que no está abierto al feedback o sea en todas las evaluaciones el caso es que le salió muy bien la del liderazgo pero en todas las evaluaciones como que no encuentra nada para mejorar y que no quiere dar los nombres de los stakeholders y se pasan las semanas y bueno para mejorar por ejemplo yo encuentro que tendría que ser más educado y contestarme los emails para empezar ¿no? pero para empezar o sea cosas que mejorar hay pero bueno ya llega un momento que lo hablo también y hemos decidido que empezamos a hacer coaching de otra manera lo que pasa que va a tener que buscar un área para mejorar la sensación de que este va a ser de los que si Marshall lo tuviera no lo hubiera cogido para hacer coaching esto te puede pasar lo normal que sean personas que están abiertas al proceso que tengan un montón de ganas de mejorar y que da un gusto trabajar con ellos increíble o sea eso es lo lo más habitual si tenéis sugerencias para caso 1 y caso 2 soy todo oídos sí yo creo que si no ves necesidad de cambio no es cliente para coaching claro repite la pregunta Omar sí que si es el caso 2 que si no ves necesidad de cambio que no sería cliente para coaching lo que pasa es que están en un programa educativo de executive education y se lo dan entonces eso es lo que lo que ocurre que a veces el coaching viene por tu puede ser también por tu empresa ¿no? que tu jefe quiere que hagas coaching normalmente es eso tu jefe quiere que hagas coaching ¿no? bueno pues esto nos puede pasar y ahí pues bueno pues conocemos muchas metodologías y somos capaces de ser flexibles y vemos lo más adecuado en cada momento pero esa exactamente como tal pues esa parte me la tengo que saltar bueno voy a explicar un ejercicio que no sé si mejor lo hacéis en casa si queréis podéis ir pensando aquí tenemos tiempo pero no sé a ver todos tenemos que tener un proceso de mejora continua ¿no? entonces he hecho todo lo que está en mi mano para pues Marshall Goldsmith dice que él tiene 32 preguntas que las pone en una hoja de Excel así una tras otra una de ellas es ser más feliz ¿no? otra podría ser hacer deporte como la mía o hacer los papeles las facturas de casa la mía también ¿no? es que además estaba buscando para dinamizar un poco la sesión y he encontrado este ejercicio que yo he empezado a hacerlo por lo menos el Excel lo he empezado a hacer hoy y que me parece que es muy interesante y muy práctico si quieres seguir mejorando ¿no? porque no es lo que hacéis vosotros pero yo para recordarme mis objetivos o las cosas que más me preocupan en estos momentos me lo pongo en el Outlook todas las mañanas y lo elimino de la Outlook todas las mañanas y lo paso al día siguiente es decir no hago nada es muy es muy fácil decir voy a hacer esto y establecer un objetivo pero luego realmente llevarlo a cabo hay muchas cosas en el día a día y es muy complicado entonces él tiene 32 preguntas yo no iría tan lejos a lo mejor te puedes poner 6 3 no sé algo con lo que tú quieras empezar entonces lo pones ay esto como es así en una hoja de Excel las escribes y luego pones pues los días de la semana en los que quieres hacer esto él pone 7 pues nada de lunes a domingo y todos los días o sea puede ser cualquier cosa que sea de entorno profesional relacionado con familia por ejemplo a lo mejor quieres mejorar luego ya tú ves si lo hace más específico el objetivo o menos específico mejorar tu habilidad de liderazgo mejorar tu competencia al conducir mejorar cómo juegas al tenis lo que sea más ratos con la familia lo que sea entonces lo pone y hay 7 columnas de lunes a domingo y luego él lo hace por la mañana yo creo que es mejor por la noche o al día siguiente sobre el día anterior si has hecho todo lo posible sobre este objetivo por eso creo que es mejor poner poquitas cosas no 32 él es que es una persona que lleva mucho a practicar esto pero y luego tú al final de la semana pues pones sí, sí, sí o no, no, no o asignas unos si por ejemplo tuviéramos 6 tareas 6 tareas para mejorar con 7 días a la semana serían 54 54 puntos que teníamos que obtener pues vamos viendo el porcentaje o sea algunas personas nos movemos con las estadísticas creo que es una manera muy buena de ver como lo que te has esforzado ¿no? y puede estar puede estar bien entonces final de la semana lo cuentas y luego él dice que nunca ha tenido un día perfecto no me extrañe con 32 preguntas que se pone todos los días ¿no? pero no sé yo os invito a que hagáis el ejercicio porque puede estar bien que bueno es lo que hace dicho esto que dice que es muy difícil llevarlo a cabo es que ha contratado una persona que digo yo que hará más cosas que eso una persona que por las mañanas le llama y le va diciendo las 32 preguntas entonces bueno una idea es que una idea ya sabéis como son los americanos pero yo creo que es muy práctico y muy interesante a lo mejor con algún amigo algún compañero podéis hacer pues un whatsapp ¿no? ¿cómo has hecho para recordatorio? ahí me parece que puede estar muy bien puede estar bien preguntas ¿qué? ah sí ¿no tenéis preguntas? no yo tengo una pregunta bueno realmente tengo dos preguntas en primer lugar una sobre estas personas colaboradoras permíteme el término en castellano ¿cuál cuál es su contraprestación? o sea ¿qué se llevan de esto? te entiendo que si es una organización muy colaborativa pues lo hacen por el bien común y el bien de todos ¿no? y de todas pero si no lo es así no sé cómo se involucra esa cooperación y si quieres te hago la segunda pregunta por el tema del micro que es que si en esas medidas hay alguna medida más dura que se llama en el término ¿no? de no sé pues de menos conflictos o de más productividad menos bajas o en fin otras medidas más objetivables por así decirlo que siempre se van buscando también a las empresas a medidas más menos psicológicas y más duras ¿no? pues a la primera pregunta que se llevan pues para empezar hay una cosa que también pueden preguntar ellos de ¿qué es lo que necesitan del jefe para trabajar mejor con ellos? pues al final mejorar el líder les están dando una serie de sugerencias y de feedback y al final va a ser todo mejor para todos es muy bueno cuando en una empresa esto se hace con muchas personas normalmente no se hace con muchas personas pero para empezar se llevan esto y al final pues hay una mejor relación entre ellos y se va a trabajar mejor en equipo y va a haber un mejor entendimiento el otro día por ejemplo me preguntaba una persona tenía que empezar a hacer estas reuniones y me decía que en realidad me lo preguntó y le di consejo en vez de coaching pero bueno era una pregunta aparte de la sesión y tal iba a aprovechar para ver cómo podía había un conflicto con su jefe no sabía por qué está haciendo una serie de cosas iba a aprovechar ya que le iba a dar feedback para sacar el tema de una manera mucho más fácil que si no hubiera habido esa reunión que ya va a formalizar en ese proceso de desarrollo que sus jefes han confirmado y que le están pagando como parte de está pagando la empresa entonces sí sería sería esto y se intenta que no se pierda mucho tiempo porque esas reuniones no deberían llevar más de 10 minutos o sea eso sí que se tiene que intentar que no lleven mucho tiempo tampoco y luego la segunda pregunta el tema de las otras medidas pues eso iría ya más allá del proceso de coaching me parece buena idea me parece muy buena idea que seguro que de esto tiene un impacto positivo en otras áreas o sea si al final el buen ambiente de trabajo los líderes son mejores pues es que va a haber es igual que trabajando en un solo área o dos en el que se van a concentrar los esfuerzos al final tiene impacto en un montón de áreas o sea unas al final pues se refuerzan positivamente otras y me imagino que sí pero no he leído nada sobre ello voy a a raíz de tu pregunta voy a voy a mirar si hay algo que en algún caso de alguna empresa o lo que sea seguro que que si todo esto se empieza a hacer pues el impacto va a ser positivo y a lo mejor no sé si se hace mucho pues el clima laboral va a ser mejor y sí seguro que tiene repercusión a más niveles que no solamente coach y los colaboradores yo también tengo un par de preguntas una a nivel de como comentabas que era un proceso muy estructurado por hacerme un poco una visión más o menos cómo sería un proceso cuánto duraría suele ser por ejemplo un año y dentro de de ese proceso más o menos cómo estructuras las sesiones si cuando empiezas por ejemplo cuando con el plan de acción lo empiezas en la sesión 3 hay una estructura en ese sentido y la otra se me dio la pinza bueno si quieres y luego bueno pues como puede ser el proceso de diferente duración eso va a depender por ejemplo en las de 5 sesiones una sesión al mes es lo que intento hacer si voy tarde a lo mejor hago dos al mes una al principio otra al final pero si los procesos por ejemplo en estos en estos programas educativos a veces son de 7 de 9 meses de 10 meses pero hay muchos en los que toca una al mes y el plan de acción por ejemplo lo haría en la cuarta pero yo en cada una de las demás he ido recopilando y haciéndoles reflexionar sobre cuáles son las tareas que con la información que tienes ahora tú elegirías y luego es que lo ideal es que no se quede ahí lo ideal es que siga lo ideal sería un proceso de por lo menos 8 sesiones en las que desde que haces el plan de acción haya como 4 una al mes en las que estén trabajando y luego ya el mantenimiento pues si lo ideal sería a lo mejor pues hacer una cada 3 meses luego para el mantenimiento pero como si es un proceso que funciona bien que todo se ha establecido desde el principio que el coachee está preparado a seguir pidiendo feedback y feed forward mejor puede retrasar esas reuniones en 2 meses y hacer una especie de mantenimiento eso sería después después del proceso normalmente entre 6 y 8 sesiones es decir 6 y 8 meses el mantenimiento Marshall estima que un año aunque no sea con coach un año no son 21 días ese mito no y a veces más depende de la conducta entonces sí que pueden requerir algún coach para que realmente se adopte y que ese proceso al final sea un hábito o sea el éxito lo leía lo leía por ahí en su página el éxito del coach es que ese procedimiento entonces todo este proceso que al final es un mantenimiento se convierte en un hábito que se vaya pidiendo ese feedback y feed forward como parte de un hábito cuesta pero bueno una vez que que está no sé que ya hay una relación que no le sorprende a nadie que esto está instaurado pues se puede hacer sesiones unos meses no sé si he contestado a toda la pregunta antes comentabas que había algunas sesiones que estaban ya estructuradas de base que tenían pues eso una agenda cerrada ¿qué se trata en este tipo de sesiones? pues por ejemplo en la primera se les habla del proceso de la humildad la valentía y la disciplina se les hace la entrevista conductual según el modelo base sería la primera sesión en la segunda se le daría el feedback bueno el feedback los resultados de uno de los test en la segunda se le daría los resultados del otro test y se hace coaching ¿no? se hace coaching también pero muchas veces no se hace una sesión como nosotros la entendemos sino que bueno es más advising por eso es más advising a veces que coaching ¿no? las de coaching puro yo diría que son las de la 5 a la 6 o si cambiamos porque se tiene que por ejemplo con estos casos que no hay stakeholders al final es coaching pero de otra manera como nosotros hemos querido ser muy puristas ¿no? entonces por ejemplo en la tercera a grosso modo pueden cambiar los ya te digo según el número de sesiones que tengamos pues cuando ya hemos hecho todas las sesiones suficientes digámoslo así ¿no? para todo el feedback de los de los assessments en la del plan de acción es otra la de la preparación de cuando vuelven y se reúnen con los interlocutores es otra y luego pues las intermedias para ver ese registro que tienen que tomar de las reuniones de 10 minutos con cada uno de los colaboradores o stakeholders o interlocutores con lo que ha funcionado con lo que no cómo va evolucionando el plan y cómo le podemos ayudar como coach nosotros a que eso mejore pues son otras luego por ejemplo la final sería la evaluación final que le comentas cómo ha ido y le ayudas un poco a que pues a refinar ese plan para que siga sin ti pero que luego pues que puede jugar sobre esto lo que no es es una sesión típica que dices que te gustaría traer hoy a la sesión eso en las intermedias vale pero basado en el plan que hemos hecho anteriormente ¿y eso va a acompañar a algún tipo de informe? ¿cuáles? las de cuando terminas cuando terminas la medición y el cuestionario que han rellenado los stakeholders sí pero ese informe es para el coach para el coach no para el jefe digamos pues en principio no no sé si hay alguna empresa que también a ver los resultados la empresa va a querer saber si la persona ha tenido unos resultados positivos desde un momento dado se podría compartir si hay acuerdo entre las partes buena pregunta buena pregunta esa me la quedo también ¿alguna pregunta? sí antes cuando estabas comentando al inicio que se recibe esos comentarios de las 12 personas o así o 10-12 personas y no sé si has comentado que era anónima o confidencial es decir que si se sabe realmente quién te dice qué o pero luego realmente cuando sí se seleccionas a otra 6 o 5 para trabajar lógicamente ya sí ya se sobrepasa ese límite ¿no? entiendo yo cuando se selecciona las 6 como tienes reuniones con ellos pero luego claro está el cuestionario final que es con esos 6 que bueno se supone que también tampoco se dice quién ha dicho qué es más fácil de detectar pero tampoco se dice quién ha dicho qué habrá empresas en que esto lo hagan diferente también o sea en el seguimiento el seguimiento eso tiene que implicar de alguna manera saber quién dice qué ¿no? quién lo hace o el seguimiento final si lo decide hacer el cliente y hacer el seguimiento con sus stakeholders tendrán que dar su opinión y saber quién opina qué si decide hacer eso ya fuera del proceso supongo si fuera del proceso tienen las reuniones pero luego en el cuestionario no se tiene por qué saber quién ha dicho qué por eso menos de 6 no se quiere que se tenga si es posible yo quería preguntarte qué diferencias y qué ventajas incovenientes tiene con un proceso convencional del tipo 360 grados del tipo 360 grados es que no sé muy bien a qué te refieres quiere decir que se base en un 360 grados y luego se haga coaching o 360 grados muchas veces también conlleva también el trabajar con algo parecido a los colaboradores que parece indicar en el momento también con procesos posibles de coaching si puede tener alguna similitud sí que es es similar puede ser alguna de las cosas que me dices son comunes a este lo que pasa es que aquí está todo muy estructurado muy medido muy sistematizado pero sí que no son cosas tampoco tan innovadoras como para que no estén presentes una por aquí y otra por allá en otros procesos de coaching bueno alguna última pregunta muy bien pues muchísimas gracias 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 gracias